Hace una semana recibimos una de las entregas más esperadas de Star Wars de este año. Electronic Arts y DICE lanzaron Battlefront y aquí te decimos lo bueno y lo malo del juego. Si aún no lo tienes, puede ser una buena referencia para tu compra. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en MGN en Español. Hoy nos enfocaremos en analizar los puntos buenos y malos de uno de los juegos más controvertidos del año. Me refiero a Star Wars Battlefront. Este título fue desarrollado por el ejendero equipo de DICE y publicado por Electronic Arts. Está basado en la trilogía original de Star Wars y nos pone el papel de los soldados que vivieron las emocionantes batallas. Muchos han criticado su escaso contenido, pero mejor analicemos a detalle cada punto importante de este título. Star Wars Battlefront luce realmente espectacular. Este juego usa todo el poder del motor gráfico Frostbite 3 para crear ambientes inimaginables, con detalles de partículas muy realistas y fieles a lo que vimos en las películas de George Lucas. Además, el trabajo en el sonido es increíble. Esta es una de las mejores entregas en cuanto a aspectos técnicos. Los modos de juego son otra característica importante del título. Existen muchos y para todos los gustos. Algunos soportan batallas hasta entre 40 jugadores al mismo tiempo, algo que no habíamos visto antes en ningún otro juego de la serie. Aunque para gustos colores, lo mejor probablemente lo encontraremos en Walker Assault y Blast. Este último es lo más parecido a lo que vimos en los primeros Battlefront. El fanservice es impresionante y casi infinito en este juego. Los sonidos, los escenarios, los mapas, las naves, los rifles y blasters, los droides, los cascos, las bombas, los trajes, las voces y las localizaciones... Todo está fielmente representado en el juego de DICE. La empresa hizo un trabajo maravilloso al revivir estos lugares tan queridos y apreciados por los fans de las cintas. El juego sufre una escasez notable de contenido. Si es tu primera vez en el juego, no pasará más de 3 horas y ya habrás probado todos los mapas, modos de juego y escenarios al menos una vez. Después de eso, todo se vuelve repetitivo y en menos de 10 horas ya no querrás seguir jugando. Hay una solución a futuro, pero no es la mejor. Battlefront sí tendrá más contenido a lo largo del año a través de un Season Pass, pero este tiene un precio realmente absurdo. 50 dólares por más contenido, la mitad del costo del juego por mapas y personajes que pudieron aparecer desde un principio en esta entrega. Esta estrategia de venta por parte de Electronic Arts no parece muy leal a sus seguidores. Battlefront necesitaba una historia o campaña de un jugador. Si bien hay misiones especiales donde puedes jugar solo o en pantalla dividida en consola, la ausencia de una campaña afectó mucho el desempeño y contenido del juego. Aunque tal como la propia compañía insiste, probablemente muchos jugadores nunca entrarán a este modo de juego, seguro que lo hubiese logrado sentir mucho más completo. Battlefront es un gran juego. Si sois fans de la saga, seguro os encantará. DICE hizo un gran trabajo y aunque a mí personalmente me encanta, han podido hacer un juego mejor simplemente escuchando un poco la comunidad. Lamentablemente se siente como un título presionado para estrenarse junto a la nueva película en una apresurada estrategia de marketing. Ya veremos cuánto cambia de aquí a un año. Así terminamos un nuevo vídeo sobre lo bueno y lo malo. Esperamos que os anime a tomar una decisión acerca de Star Wars Battlefront y que la compartáis con nosotros en los comentarios. No olvidéis dejar un me gusta para ver más contenido como este y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de MGR en Español.